Bienvenidos a Blizzard World. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. La ciencia revelará la verdad. La barrera de los enemigos. Este sitio parece divertido. Vengo a ayudarte. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Es como en los enemigos. Visualizad y actuad. No tengas... 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. Esta es mi voluntad. Fuerja de los enemigos. Deja que te acuses. Con médico. Me atacas. Permite reparar el daño. Ataca. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.